Bueno, inmediato al Estado Azul, se sigue generando importante información. Indira López de Tallé nos tiene los detalles. Indira, adelante. El jefe Néstor Luis Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios del País. Al general de división, Rodolfo Marcos Torres, ministro para el tratamiento de las aguas en Venezuela. Al ciudadano licenciado, Josué Lorca, ministro de ecosocialismo. Al ciudadano economista, Juan Loyo, ministro de pesca y acuicultura. Al coronel Pedro Rafael Tellechea, ministro de petróleo. Al ciudadano Hipólito Abreu, ministro de industrias. Al general Raúl Paredes, ministro de obras públicas. Al general de división, Ramón Velázquez, ministro de transporte. Un saludo muy especial al biólogo Rómulo Márquez, a la bióloga Olga Castejón y a la ingeniera Eximirna Castillo, que van a ser ponentes de esta importante actividad. Un saludo especial a los miembros de la Asamblea Nacional, que hoy nos acompañan. A los ciudadanos alcaldes y alcaldesas que hoy participan de esta actividad, bienvenidos también. A otros miembros del Gabinete de Gobierno Nacional y a los miembros del Gabinete Regional, que hoy nos acompañan en esta actividad. Unas breves palabras para resaltar la importancia de este evento. Que nos convoca en razón del lago de Maracaibo, de nuestro estuario, de la expresión y la raíz más simbólica que tiene el Zulia. Es parte entonces del contexto de este primer encuentro técnico-científico popular para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, que continuará con el desarrollo de las mesas de trabajo donde participaran más de 300 integrantes con esta información. Nosotros vamos a devolver el contacto. Gracias a nuestra compañera Indira, dando detalles y cobertura a esta importante actividad. Y continuar la actividad importante con Indira López Adelante, Indira. ...de nuestro lago de Maracaibo. Así es, gracias a estudio por este nuevo contacto informativo. Damos entonces continuación a este primer encuentro técnico-científico popular para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo. A esta hora interviene el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el general en jefe Néstor Reverol. Escuchemos. Saludar a los ministros presentes. Hemos venido, gobernador, con más de un tercio del gabinete ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, al Zulia. A atender la solicitud y el compromiso del presidente Nicolás Maduro, que hizo el pasado 24 de julio, en ocasión al bicentenario de la batalla naval del lago. Asumir responsablemente, como gobierno nacional, el rescate, la conservación y el desarrollo sostenible del lago de Maracaibo. Y también aprovechar de saludar a todos los integrantes de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que forman parte, siempre presente en el apalancamiento de nuestro desarrollo nacional. vital para las actividades diarias que ejercemos a nivel nacional y su compromiso de patria para seguir garantizando la libertad, la independencia. Bienvenidos, hermanos. Gracias. También queremos saludar a todos los científicos presentes y expertos en la materia. Tanto del Estado Zulia, como de otros estados y de otras latitudes que también se incorporarán por videoconferencia para debatir el día de hoy y mañana de este importante encuentro. Bueno, es un primer encuentro que hemos planificado en una comisión presidencial que ordenó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que no nos quedamos en una oficina haciendo un plan. sino que, como bien caracteriza a los revolucionarios y a las revolucionarias, y nos ha enseñado y nos enseñó nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, al debate, al debate de saberes. Y en este primer encuentro de rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, como dice su texto, son tres momentos importantes. Gracias. 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 Para el debate de saberes, de recoger los trabajos que desde hace muchos años se han hecho, pero se mantienen vigentes. de recoger también de la juventud venezolana y de los futuros científicos de la patria, de las universidades del país, las propuestas, recomendaciones. Pero es un encuentro técnico, científico, popular. Porque solo el pueblo tiene la solución de los problemas. Solo el pueblo. Y este no será el inicio de muchos encuentros. Pero este encuentro debe marcar la pauta para retomar uno de los aspectos más importantes para el Zulia, como es el lago de Maracaibo. Como lo dicen todas sus canciones, como lo dicen todas sus gaitas. En este encuentro de hoy y mañana están participando más de 100 científicos y expertos en diferentes áreas de conocimiento que tienen que ver con la problemática del lago de Maracaibo. Todos sabemos que es un problema histórico. Todos sabemos que es un problema que viene arrastrando desde hace muchos años por diferentes causas. Pero lo que sí no podemos dejar es dejar pasar por desapercibido el problema del lago. Es el momento de actuar. Es el momento de actuar. Y de aquí se desprenderá un extraordinario plan de trabajo. Como ustedes pueden ver, para atender todos los temas de la problemática del lago de Maracaibo, nos hemos librado de distinciones políticas. Asumimos el compromiso como venezolano. Asumimos el compromiso como zuliano. En los cuatro niveles de gobierno. Nacional, regional, municipal y popular. Y este encuentro va a permitir que en los vértices que hemos creado las mesas de trabajo, hacer ese debate intenso hoy y mañana y recoger todas las recomendaciones de donde vengan. para realizar un plan maestro que nos lleve a atender nuestro lago de Maracaibo. Un ícono cultural de los zulianos y zulianas. y que todos los actores se involucren. Todos los actores, independientemente del trabajo que ejercen, de la actividad económica, de la actividad política, deben involucrarse en el mantenimiento, en la conservación, en el rescate, en el desarrollo sostenible. Y hemos diseñado una estrategia para llevar a cabo este encuentro donde terminará en la construcción de un plan maestro con vértices, con líneas estratégicas y con acciones programáticas que nos lleven a hacer seguimiento y control de toda la planificación que vamos a realizar a partir de este momento. y que el ICLAN se convierta en el Estado Mayor, en el centro de coordinación, en la sala situacional de monitoreo y seguimiento de todas las acciones que se van a emprender. Hemos definido seis mesas de trabajo el día de hoy que asoman o que aproximan en este encuentro donde convergen actores científicos, políticos y sociales. Y que nos lleva a una aproximación de qué es lo que debemos hacer para rescatar nuestro lago de Maracay. Hemos diseñado una mesa de monitoreo, caracterización y diagnóstico de aguas y ecosistemas del lago de Maracay. Todo lo que tiene que ver con el sistema de monitoreo que en alguna oportunidad existió, todo lo que tiene que ver con el sistema de alertas tempranas, todo lo que tiene que ver con la información de línea base, con la restauración de los ecosistemas lacústres, por ejemplo, con la gestión sostenible de los ecosistemas lacústres, el estudio de los 135 ríos que tributan al lago de Maracay. son 121 mil kilómetros cuadrados que tenemos que vigilar, monitorear y establecer sistemas alertas tempranas. Porque la cantidad de nutrientes que llega al lago produce las microalgas que se encuentran presentes. Y es como nosotros con el apoyo científico, con el apoyo técnico y con el poder popular que está en el territorio que conoce la problemática, vayamos a hacer un plan que se ajuste a esta nueva época. No venimos a prometer cosas aquí que no vamos a cumplir. Venimos a hacer un plan serio junto al pueblo, junto a los que saben. una mesa que tiene que ver con el poder popular y la gobernanza. Ahí entran las autoridades políticas locales en el territorio, pero también entra la conformación de las diferentes expresiones del poder popular para contribuir en esta tarea. En la reorganización de lo que llama el Ministerio de Ecosocialismo las metras, las mesas técnicas de reciclaje de reciclaje y aseo. Entonces, el lago tendrá sus metras y tendrán un equipo multidisciplinario para que el pueblo se organice en su territorio y las diferentes expresiones del poder popular puedan apoyar esta gran tarea, este gran desafío. y el gobierno promoviendo nuevas acciones legislativas, nuevas leyes, reglamentos, decretos, resoluciones que permitan también controlar, monitorear y evaluar las acciones que se van a emprender. Otra mesa tiene que ver con las emisiones y afluentes. responsables de esa mesa, aquí están los dos ministros, el ministro de Aguas y el ministro de Petróleo. Todo lo que tiene que ver con lo que ya sabemos de la prevención de derrames y residuos petroleros, un problema que tenemos desde que reventó el Barroso allá en el sector La Rosa en Cabima y un diagnóstico y adecuación progresiva de las 27 plantas de tratamiento que están en el Estado de Zulia y que hemos priorizado nueve, las más importantes. Todo lo que tiene que ver con el manejo y disposición de residuos, PDVSA ya ha presentado un plan que se va a perfeccionar en estas mesas de trabajo y que nos va a permitir junto con un equipo que ya designó el ministro Tellechea, tanto de PDVSA como PETIVEN, hacerle seguimiento a todas las acciones programáticas que se desprenden de este vértice importante como lo es la emisión y los influentes. Como cuarto vértice tenemos la recuperación y restauración de la cobertura vegetal de la cuenca del lado maracaibo, todo lo que tiene que ver con el estudio de la proliferación de cianobacterias, de las microalgas, todo lo que tiene que ver con los programas de reforestación, la vigilancia y control. Hay un vértice importante también que es la formación, investigación y divulgación climática, el aumento progresivo de la temperatura del lago de maracaibo que también trae como consecuencia los efectos que tienen actualmente de las microalgas lo que tiene que ver con los estudios científicos pero también con una campaña de concientización. En el nuevo periodo escolar que viene en octubre cuando se inicia el nuevo año escolar 2023-2024 debemos ir a una campaña masiva de concientización en todos los niveles educativos, en todos los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria. Es como sembrar conciencia para que todos contribuyamos en la preservación de el principal ícono cultural histórico del Zulia. Y finalmente un vértice que tiene que ver con la seguridad y la guardería ambiental. Responsabilidad genuina de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Guardia Nacional Bolivariana en la guardería ambiental y en el desarrollo de las condiciones para garantizar la seguridad integral en esos 121 mil kilómetros cuadrados. Ahí entra la participación también de todos los actores por ejemplo conversando en el avión con el ministro de pesca hemos 25 mil pescadores en el lago que hacen vida que hacen actividad y solo de ellos 14 mil se dedican a la pesca del cangrejo azul loyo el cangrejo azul que lo exportamos a Estados Unidos que lo exportamos a Estados Unidos y que también esa reorganización reestructuración y repolitización de los consejos de pescadores deben sumarse de manera integral a el rescate conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracay es una invitación personal que le hacemos a esas 25 mil familias por eso que cada vez que venimos al Zulia venimos con mucho entusiasmo con mucho amor por estas tierras y con este compromiso en nombre del presidente Nicolás Maduro damos formalmente aperturado este primer encuentro técnico científico popular para rescate conservación y desarrollo sostenible de nuestro amado lago de Maracaibo el lago de Maracaibo es el Zulia gracias el lago de Maracaibo es del Zulia palabras del vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios ministros del poder popular para la energía eléctrica general en jefe Néstor Reverol quien da apertura oficial a este primer encuentro técnico científico popular para el rescate conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo explicaba entonces las seis mesas de trabajo seis vértices de líneas estratégicas y maestras que están configuradas en el monitoreo la caracterización y diagnóstico de aguas y ecosistemas del lago de Maracaibo asimismo lo que será el poder popular y la gobernanza para sumarse a este gran esfuerzo histórico las emisiones y efluentes que están relacionadas además con todo lo que es la gestión del gabinete ejecutivo la recuperación y restauración de la cobertura vegetal de la cuenca del lago de Maracaibo así como también la formación la investigación la divulgación climática y la seguridad y guardería ambiental líneas estratégicas orientadoras que tendrá entonces este primer encuentro técnico científico popular para el rescate conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo ordenado por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros y que hoy marca entonces una nueva etapa de la historia de la historia del lago de Maracaibo y lo que será entonces este desarrollo a través de las mesas de trabajo que tendrán lugar durante el día de hoy y de mañana acá en Maracaibo para entonces dar ese salto cualitativo que ha pedido el presidente y jefe de estado Nicolás Maduro Moros en función de favorecer a la población de Maracaibo es parte de la información y con ella devolvemos el contacto adelante